De los cinco homicidios que se han registrado en el presente año en la región sureste de la entidad, todos ellos se encuentran resueltos, reveló el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. Bueno, primero, es el quinto homicidio de lo que va el año en la región sureste, los cinco se encuentran resueltos y con reo presente, ya puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional con la salvedad de este último, que está por iniciar su periodo constitucional para determinar si se vincula a proceso o no al vencerse este plazo constitucional. ¿La máxima pena que nosotros tenemos para los delitos graves son 60 años? El funcionario estatal manifestó que conforme a investigaciones, no hay elementos para considerar complicidad de empleados bancarios con delincuentes. Analizamos todas las vertientes, absolutamente todas. Es cierto que no hemos detectado en realidad que gente dependiente de las instituciones bancarias esté asociada con los delincuentes. Lo que hemos detectado es que hay gente que se hace pasar como cuentavientes, que están en el interior, que están observando, y en el momento en que advierten que alguien recibe una cantidad importante de efectivo, sale, entonces es cuando empiezan a hacer su actividad con gente que se encuentra en el exterior. Hemos hecho algunas detenciones importantes en otros tiempos y este asunto tiene la misma línea de investigación. Concluyó diciendo el Fiscal General del Estado que todos los delitos que se cometen tienen sus protocolos de investigación para darles consecución a los mismos. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.